Buenos días chicas, ¿cómo están? Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Qué vamos a hacer amiga? Pues vamos a hacer una comparación aquí de nuestras licuadoras, pero primero vamos a presentarnos. Yo soy Yesenia Ramírez, consultora independiente de Princess House. Yo soy Aidea Illaconsa, consultora independiente de Princess House. Yo soy Rosa García, consultora independiente de Princess House. Y pues acompáñenos a nuestro video, no se, acompáñenos, no se vayan. Y ayúdenos a compartir el video chicas. Así es, vamos a hacer una comparación de nuestra licuadora Vida Sana de Princess House de 1500 voltios con esta licuadora y pues aquí vamos a, aquí tenemos los materiales para que podamos ver el resultado. Entonces pues ahorita nos ponemos a trabajar y vamos a explicar sobre los especiales que tenemos de la licuadora. Así es, chicas. Entremos en acción. Sí, pues vamos a comparar el vaso. Por ejemplo, como pueden ver, el vaso de esta es más grande, es de 2 litros, que son 200 miligramos. Y esta es de 8 tazas para la que está familiarizada con las tazas y esta es de 6 tazas. Así que pues en esa nos acompleta el licuado para toda la familia. Es más grande esta. Entonces ya tenemos aquí los chiles guajillos, miren, los pusimos ahí a cocer y no les quitamos la semilla, lo pusimos con semilla y todo y entonces vamos a agregar la misma cantidad en esta. van a hacer las mismas cantidades. 3, 4, 5, 6, vamos a ver acá, 1, 3, 5, 6, pero tenemos más. Entonces vamos a agregar 2 más acá, 8 y 8. Y vamos a echar también un poco de líquido. Le vamos a agregar un poco de agua para que muela bien. Recuerden que también se muele semillas. Con semilla y todo. No hay ningún problema. ¿Qué tal está? Así es, explicamos un poquito sobre nuestra licuadora de 1500 voltios. Tiene 5 años de garantía. Pueden hacer chocolate caliente, pueden hacer atole caliente, también pueden hacer champurrado. Y este, a ver, el smoothie en un minuto, puedes triturar el chile con semilla y todo. Así es que ya ya no. Con semilla y todo, así es que está súper bueno. Ahora sí, vamos a empezar de una vez. Vamos a hacer trabajar por un minuto, así que quédense, acompáñenos al final. Va a ser un minuto, las dos van a trabajar por el mismo tiempo y vamos a ver el resultado. Sí, miren, esta de Princess House tiene la opción para un minuto. Esta no lo tiene. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a prenderla en un minuto y cuando ella termine, entonces, acá Rosa le va a apagar a esta que es de Royal Prestige. Ok, entonces vamos. Gracias por ver el video. Ahí está, ya pasó un minuto, chicas. Como pudieron ver, Princess House se apaga sola, Royal Prestige se tiene que apagar. Entonces, ahora vamos a ponerla en el colador. Aquí las voy a colar. Sí. Y vamos a ver. A ver cómo sabe el resultado. Recuerden que molimos con semilla y todo. Así es, misma cantidad le pusimos de uno y de otro. Ahí está todo. Y recuerden que estamos en vivo, así que no hay engaño. No hay engaño. Aquí vamos a hacer esto. Y pues, les recordamos que la tenemos en especial ahorita, nuestra licuadora de Princess House. Por si les interesa, no dejen pasar esta oportunidad. Y la tenemos en tanda, ahorita yo les voy a explicar sobre la tanda. Recuerden que también tenemos opción de cómodos pagos y también 5 años de garantía en la licuadora de Princess House. Así es, bueno, como pueden ver aquí, miren, nada quedó, nada de semillas, nada de gabazo, todo lo licuó perfectamente bien. Y miren, la de Royal en lo que dejó, así que miren todo lo que se ahorran, todo esto no van a tirar a la basura, así que piénselo bien. También pueden hacer sus licuadoras dejo para enseñar. Sí, para que vean que en esta, en la de Royal Prestige, le quedó el gabazo ahí y todo eso pues se tira, ¿verdad? Sí, la semilla en sí no se trituró. Ajá. Y el este, bueno, pues la, esto está aguada, está aguada porque es este, no se trituró todo por eso. Esta se ve más espesa, sácame la cuchara por favor que se va a caer. Esta se ve más espesa. Acá también es. ¿Por qué? Porque este, se trituró la semilla y el gabazo que dicen, ¿verdad? Las venas. Todo, se aprovechó todo. Ajá. Así es, entonces ahí nomás déjalo. Bueno, pues este, está súper bueno. Ahí está. Ya tengo ganas de comer. Ya tenemos el video grabado, ¿ok? Como pudieron ver, pues nuestra licuadora de Princess House hace mejor trabajo que la de Royal Prestige. Miren. Ahí están viendo, nadie se los contó, ustedes lo están viendo. Sí, sí, sí. Aquí es, entonces vamos a explicarles un poquito de, pues de nuestra licuadora. Como ya saben, ya la conocen, nuestra licuadora es súper buena y este, hasta dice que puede moler piedras, pero en sí no podemos meter piedras porque piedras están duras. Ahí. Pero sí puedes, este, por ejemplo, moler hasta el maíz seco para hacer este atole, también se puede moler aquí en esta licuadora, ¿ok? Entonces, el precio regular de la licuadora es de 640, más taxas y envío, cinco años de garantía. Como ves, puede hacer atole, atole caliente, puede hacer este chocolate caliente. ¿Qué más pueden hacer ustedes en nuestra licuadora? Atole norte, avena. Los atoles, sin tener que estar cuidando la olla, ahí te sale directo a la taza. Así es, súper, súper bueno. Así es que vale la pena. Pues este, lo tenemos en tanda. Como ven aquí, nosotros este, es la forma más barata, más económica que nosotros podemos sacar la licuadora. De esta forma, con tandas, con varias personas. Pero tú no te preocupes, tú solamente si te interesa la licuadora, díganos, ¿sabes qué yo quiero la licuadora? Y nosotras nos encargamos de encontrar las otras personas, ¿verdad, chicas? Así es. Así es. Tenemos la tanda con también la vaporera de 15 cuartos. Es nuevecita, ahorita les voy a explicar. Si quieres, explícale, Rosita. Aquí. Solo la voy a mostrar yo. Sí, la vas a mostrar, nomás la voy a ver. Esta es nuestra hermosa vaporera de 15 cuartos. Súper cómoda para las que cocinan pequeñas cantidades de tamales. Nuestra licuadora en tanda está en 399. Y puedes pagarlo si quieres en pagos semanales o también puedes pagar al contado dependiendo de cada uno. Podemos hacer envío a cualquier parte de Estados Unidos, ir a Puerto Rico y Hawái, ¿ok? Y también puedes, en esta tanda lo tenemos también incluido. Hemos puesto esta vaporera para que salga más barato la licuadora porque no podía salir más barato, salía más caro. Entonces, esta vaporera también está hermosísima. Muestrales la parrilla, amiga. Esta es la vaporera nueva, la de la parrilla que buscan todas las mujeres para hacer caldo, para hacer los tamales, ¿verdad? Esa le gusta mucho a las personas, está bien bonita. Esta está en tanda 217. Está súper barato. Súper barato porque su precio regular es de más de 400 dólares. Entonces, aprovechalo si te interesa. Mándanos un mensaje. Cada uno de nosotras tenemos en nuestra página nuestro número telefónico. Y nos pueden mandar mensajes de texto y nosotras lo podemos. Bueno, hacemos las órdenes y la compañía manda la orden. ¿Y en cuánto sale cada licuadora? Cada licuadora está en tanda 399. ¡Wow! Eso puedes pagar en pagos semanales o también puedes pagar al contado. Y eso está bien barato. Las cosas se entregan cuando la clienta haya pagado el producto. Como le decimos, nosotros hacemos la orden, mandamos el pago, la compañía le manda el producto. ¿Verdad? ¿Quieres agregar algo más y así? No, pues... Que se animen. Anímense para que se la regalen, bueno, para los hombres. Regálenselas a sus mujeres para que les hagan su... Para cocinar rico. Sí, para que les cocinen con mucho gusto. Así es. ¿Algo quieres agregarle, Rosa? Pues ya, como vieron el resultado, está súper buena nuestra licuadora. No solo nosotros lo decimos, sino también los clientes y nuestras recomendaciones. Así que pues muchas gracias a todas por sus compras, por su confianza. Y pues si te interesa a ti, si aún no la tienes, pues... Y otra cosa que quiero agregar, la licuadora de Royal Prestige es más cara que la de nosotros. Bueno, sí, comparando el precio, sí. Sí, es más cara. Y ahorita con la comparación es como... Vida sana es como con un descuento de 50%, se podría decir, con la comparación del precio de la otra licuadora. Entonces, pues lo único que nosotros recomendamos, pues lo que animamos es que se animen a comprar su licuadora. Así para que puedan tener su licuadora y pueden preparar su chocolate caliente en este frío. Para los niños bien rápido, no tienes que estar moviendo, de que se te va a quemar, de que se te va a tirar el chocolate, ¿verdad? Entonces, la leche, entonces aquí más fácil y práctico. ¿Y recuerden 8 tazas en aquella? Sí, 8 tazas de leche. De leche o champurrado o atole lo que tú quieras. Ayúdanos a compartir el video, así puedes participar en la rifa que hacemos cada una de nosotras en nuestras páginas. Y así puedes participar en la rifa gratis. Así es. Bueno, pues nos despidimos. Así que tengan una muy bendecida semana, chicas. Y pues aquí estamos. Adiós, nos vemos en un próximo video. Gracias. Y aníquense con su licuadora. Con su vaporera. Sí. Con su vaporera.